Muy bien, esto es lo que les estaba diciendo, la milirruina transportada por la albúmina no logró pasar por el hepatocito. El segundo mecanismo es el transporte plasmático, es decir, en el caso que la albúmina, esta albúmina no lleve la suficiente cantidad de milirruina. ¿Y cuándo puede pasar eso? Cuando alguna sustancia se interpone, ¿cierto? Es como un matrimonio, la milirruina está unida a la albúmina y viene un tercero, un amante que quiere llevarse a la pareja y ahí la lucha. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Algunos fármacos como la sulfonamida, la ambicilina, los abicilatos, la fenilutazona, la furosemida, pueden ganarle a la milirruina y dejarlo sin albúmina. Entonces, pero en la práctica necesitamos grandes cantidades del medicamento para que pueda pasar eso. Ahí sí. Entonces, algunos medicamentos desplazan a la milirruina y se unen a la albúmina. Entonces, la albúmina ya no tiene cómo llegar al hepatocito, se perdió en el camino. Por lo tanto, esto también es una intericia por milirruina indirecta. 3. Cuando hay un problema en la captación de la milirruina, después de que se liberó de la albúmina, recuerden que la albúmina lo que hace es llevarlo hasta el hepatocito, lo deja en la puerta del hepatocito. Una vez que lo dejó en la puerta, como ven enamorado que la deja a la pareja en la noche en su casa, después de darle su besito, entonces, ahí la chica entra a su casa, la milirruina entra al hepatocito. Pero, ¿qué sucede? De repente el enamorado le llega a la puerta a la chica, le da su besito, la chica espera que se vaya y después se va a otra fiesta. ¿Está bien? Ah, bueno. ¿No es cierto? ¿Y eso sucede cuándo? Muchas veces sucede... Cuando en el neonato, en el neonato, en el recién nacido, hay inmadurez de la función hepática o hay una gran cantidad de producción de milirruina. Ahí se puede producir eso, pero también se puede producir por fármacos. Provenecil, rifampicina y ácido flamaxpina. Ahí también se puede producir eso. Muy bien, entonces, el problema fue que no pudo ingresar la milirruina. La chica se fue después que la dejó el enamorado. Cuarto, cuando ya la chica ingresa a su casa. ¿De acuerdo? Entonces, la chica quiere... Está cansada de la fiesta, de repente ha bebido algo, lo único que quiere es ir a su cama y descansar. Pero se encuentra con el viejo ahí. El viejo agarra y comienza a reclutarla. La chica quiere ir a la cama, no piensa más que ir a la cama y descansar, pero el viejo... Impide que vaya a la cama. En otras palabras, impide que haya la glucodemización. Y eso, ¿cuándo sucede? Sucede muchas veces cuando tengo algunos problemas con fármacos. ¿Como cuáles? El acetaminofén, el carbón tetraclorídico o la nitrofurantoína. Ahí puede haber esos problemas. ¿Y por qué? Porque muchas veces tengo algún déficit con el citocromo 450. O cifra, ¿no es cierto? Que ¿dónde está? En el retículo endoplasma. Entonces, y estos fármacos son los que más me van a provocar esos problemas. Pero no solamente sucede con fármacos, sino que hay una enfermedad que se llama síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es por un problema donde hay un déficit parcial de la enzima glucoronitransferasa. Entonces, no llega a glucoronizarse en forma completa. Por lo tanto, Gilbert todavía es una intericia predominio de bilirruina indirecta. ¿Por qué? Porque no se ha podido glucoronizar por completo. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos en bilirruina indirecta. Pero el Gilbert no es el único. Gilbert a la cabeza, ¿no es cierto? Lemóris es el segundo lugar. Pero no es el único. Porque existe otro que es el prigernájar. Si bien el Gilbert era un déficit parcial, aquí el déficit es total y permanente. Aquí sí no hay nada de nada de glucoronitransferasa. En el otro, de repente había anguito. Y como hay anguito de glucoronitransferasa, en el Gilbert es una enfermedad benigna. El Gilbert es benigno. No provocan ningún daño hepático. En cambio, el cligernájar, ya vienen los problemas con el cligernájar. Y los problemas empiezan muchas veces desde pequeño. Después del nacimiento. Ahí vienen muchos problemas. Y el cligernájar se divide en dos. El tipo 1, que es un paciente que tiene bilirruina recontraelevados, bastante altos. Son pacientes que tienen daño severo. Esto ya no es una enfermedad benigna. Es una enfermedad mortal. El paciente se muere. Requiere de trasplante hepático. El tipo 2 es un poco más benigno. También tiene hipergluidemia, pero no tan elevado como el tipo 1. El paciente puede vivir, pero siempre con daño hepático. Siempre con daño hepático. Y termina también en insuficiencia que requiere al final trasplante. Pero es un poco más benigno que el cligernájar tipo 1. El chirvén es inocuo. No produce nada. El paciente puede tenerlo y se muere. Ni siquiera va a haber lesión permanente. Sino pequeñas elevaciones de las bilirruinas y las transaminasas que pasan sin dejar ningún problema. En cambio, cligernájar 1 y 2 son pacientes que siempre van a tener problemas de función hepática. Hasta ahí eran problemas de bilirruina indirecta. A partir de acá, es decir, en la conjugación, es donde va a haber problemas de bilirruina directa. Una vez que se conjugó, ya se formó la bilirruina directa. Ya está la bilirruina directa. Y ahí, ¿qué cosa tenemos? Algunos medicamentos que pueden impedir bien esto. El clorangelicol, el pregna nidiol, la novobiosina. Puede haber una enfermedad congénita que se llama el síndrome de luce y tríscol. Es una enfermedad, también llamada enfermedad del suero. Y que va a producir ictericia familiar. Y esto es debido por problemas de la glucoronización, por algunas sustancias que están presentes en el suero de la madre, debido a problemas congénitos. El tipo 6 ya es cuando ya no se puede eliminar. Se quedan acumuladas las bilirruinas que se formó. Ya no van hacia los conductos biliares. La bilirruina se moviliza gracias a los microtúbulis que hay dentro de las células. Cuando esos microtúbulis fallan, no pueden transportar la bilirruina y se queda almacenada ahí. No puede haber una eliminación. ¿Y eso produce qué cosa? Produce que al final, el paciente termine haciendo insuficiencia hepática. A ver, esta preguntita. Señale la característica que no es del síndrome de Krieger-Nagra. Bueno, acá ya no funciona. Hemos dicho que el Krieger-Nagra va con bilirruinemias altas. Altas, hemos dicho. Sobre todo el tipo 1. Y acá les dice que no supera los 5. Mentira. Bien, avancemos. Hay otra enfermedad que se llama el síndrome de Rotor. Esta también es por bilirruina directa. Y acá se debe al déficit del transporte de proteínas. Las proteínas que forman los microtúbulis que van a llevar la bilirruina hacia los canalículos biliares no funcionan bien porque hay un déficit en las proteínas. Y eso es lo que se llama el síndrome de Rotor. Son icterices fluctuantes que generalmente producen bilirruinas que no llegan a superar los 10 miligramos. Si superan más de 10 miligramos, ya no es rotor. Ya busquen otra causa. El síndrome de Dubin-Jonson. Es otra enfermedad congénita que también va a producir efectos en el transporte del hepatocito. Pero acá, ¿por qué? Porque hay una mutación en el gen ABC-C2 que va a modificar la proteína transportadora L-C-MOAT que tiene que ver con el pasaje de la bilirruina. Dubin-Jonson. La característica del Dubin-Jonson es que las bilirruinas, como se están acumulando ahí, en grandes cantidades, van a formar un pigmento melanoide. Y eso es lo que ustedes muchas veces en semiología les hablaron como ictericia melánica. Itericia melánica. ¿De acuerdo? Eso se ve en el hepatocito. ¿De acuerdo? Puede producir durante el consumo de alcohol, el estrés, el embarazo, algunas infecciones, ingesta de anticonceptivos orales. Y por otros factores ambientales. El séptimo lugar donde hay problemas es en el transporte hacia el canalículo. Una vez que ya llegó, ya ahí se queda estancado. Muchas veces no sigue la corriente de la bilirruina. Se queda en los canalículos. Y esto, ¿por qué ocurre? Muchas veces ocurre por obstrucciones. ¿Qué obstrucción? La famosa hepatitis o la famosa cirrosis. ¿Por qué? Recordemos que las hepatitis y las cirrosis lo que van a formar, ¿qué cosas son? Nódulos de regeneración. Y esos nódulos regenerativos pueden producir pequeñas obstrucciones. Y eso es lo que me produce este tipo de ictericia. A propósito, la ictericia del cirrótico, ¿cómo era? En semiología le llamaban ictericia rubínica. Rubínica no es de rubio, es de rubí. Es decir, es un color medio anaranjadito. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que en la cirrosis, ¿qué cosas hay? Circulación colateral y hay telasquiectasias. Entonces, como la circulación colateral y las telasquiectasias tienen a veces un color medio rojito por la sangre, más el color amarillo, por eso les da una coloración medio anaranjadita. Pero eso es en Gringolandia, ¿no? Porque en Gringolandia todo el mundo come bien. En cambio, en nuestros pacientes, la mayoría que llegan a los hospitales, sobre todo del VINSA, son pacientes desnutridos y con baja hemoglobina. ¿De acuerdo? Entonces, la cirrosis, las neoplasias que pueden formar obstrucciones, los granulomas también pueden producir pequeñas obstrucciones. Cuando hay alteración en el paso de la bilirubina a lo largo de las vías biliares extrahepáticas. Ya estamos acá, ya salimos del hígado, estamos acá. Una obstrucción ya sea en el cístico, en el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común o poledo. Una obstrucción ahí. ¿Quiénes me pueden producir esas obstrucciones? Neoplasias, cálculos parásitos o una neoplasia específica que es el ampuloma, que es un cáncer que se desarrolla en la ampolla de váter, por eso se llama ampuloma. Las neoplasias que se desarrollan en las vías biliares extrahepáticas también pueden producir, y eso es lo que nosotros conocemos como los tumores de Klatskyl. Tumores de Klatskyl con K. ¿Qué parásitos me pueden producir obstrucción? A la cabeza, el Ascaris lubricoides y la Fasiola hepática. La Fasiola hepática, por su nombre, es fácil que ustedes lo recuerden. Se mete a las vías biliares, ¿no es cierto? La Fasiola, o la llamada también como sinónimo, duela. ¿No es cierto? Ese parásito duela o Fasiola. Se mete ahí. Pero cuando el Ascaris, como dice su nombre, y vive en el duodeno, el Ascaris, agarra, no encuentra la comida necesaria en el duodeno, ¿a dónde se va? A las vías biliares. Se mete en las vías biliares y a veces se queda atracado ahí. Y en muy, no muy pocas veces, cuando han hecho endoscopía, a veces llegan a la ampolla de váter y por la ampolla de váter está asomando el Ascaris. Con el endoscopio Jalan y el Ascaris y se resolvió el problema de interés. A veces los cálculos también se pueden atracar ahí. Y eso es lo que se conoce como el síndrome de Viritsi. Cuando se impacta en el cístico o en el cuello de la vesícula. Acá, ¿no es cierto? Ahí cístico. A ver, esta pregunta. Cuando hay daño hepático, la ictericia se produce por... Daño hepático se produce por... Aumento de la excreción de virirruina. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en la cirrosis, en la hepatitis, ya se formó la virirruina. Entonces, si ya se formó, ¿cuál es el problema? Obstructivo. Entonces, esa es la excreción. Eso ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. El cáncer de páncreas. A veces el cáncer de páncreas también aplasta las vías biliares. Lo que produce retención. Los ampulomas también aplastan la salida de las vías biliares. Obstrucción. El otro es el incremento de la circulación hepática. ¿Se acuerdan de esta imagen? Acá es cuando tengo un problema en la conversión de virirruina en urovirinógeno. O en el bloqueo de la virirruina a estercovirina. ¿Por qué urovirinógeno? Porque recordemos que el urovirinógeno es la que regresaba por la circulación hepática. Entonces, tengo que tener un problema en el urovirinógeno. ¿Y eso cuándo sucede? Sucede básicamente cuando no tengo bacterias que me ayuden a oxidar el urovirinógeno. ¿Y cuándo es que no hay bacterias? Cuando, por ejemplo, le he dado antibióticos. Supongamos que yo tengo un paciente que tiene alguna enfermedad y le doy antibióticos y barro la flora. Eso significa que el urovilinógeno no se va a poder convertir en urovirina. No se va a oxidar y por lo tanto va a regresar mayor cantidad. ¿Cuánto porcentaje ir acá? 20%. Pero al no transformarse, esto puede aumentar e ir más por la circulación y regresar al hígado en mayor cantidad. Entonces, regresaba al hígado, acá nuevamente por las vías biliares regresaba al intestino y estabas en ese círculo. La intericia neonatal también, se acuerdan que había dicho al inicio, podía ser producido por una disminución de la maduración del hígado. También puede ser producido por la ingesta de la leche materna debido a un incremento en la circulación hepática. Es decir, la circulación hepática está acelerada y hay mayor cantidad de urovilina que pasa hacia la circulación. Y por lo tanto regresa al hígado y por lo tanto se forma más cantidad de bilirrubina. Generalmente, la bilirrubina llega en promedio a 6. Al tercer día de vida, ya el organismo comienza a metabolizar eso, la ictericia declina y poco a poco se resuelve el problema generalmente entre los 11 y 14 días de vida. Entonces, eso es una ictericia neonatal por la leche. Y eso se produce en forma precoz al tercer o cuarto día de vida. Para diferenciarlo de la tardía, que se produce a los 4 días. Este era el primero o tercer día y este es a partir del cuarto día. Y puede persistir hasta 12 semanas. Este síndrome también es conocido como el síndrome de Newman-Kloss. Y por qué hay ese problema. Porque a veces en la leche hay beta-gluconidasa, que va a producir una disminución de la circulación enteroepática. Recordemos que cuando nace el niño, generalmente nace con pocas bacterias en el colon. Conforme va aumentando sus días de vida, el colon comienza recién a llenarse de bacterias y formar la flora. Por eso es que el niño, al inicio, no puede consumir más que leche materna. Porque no tiene formado todavía su flora intestinal. Ya con el tiempo va haciéndolo. Entonces, como hay poca cantidad de flora bacteriana, va a haber poca conversión en estercovidina. Bien, vamos a hablar sobre el páncreas. Recordemos que el páncreas tiene dos funciones principales. La exocrina y la endocrina. En este caso solamente nos vamos a remitir a la parte exocrina. Porque la endocrina la van a ver ustedes en el capítulo de endocrino. Recordemos que el páncreas va a producir básicamente un jugo pancrático que está formado por líquidos, electrolitos y enzimas. Los líquidos y electrolitos básicamente están dados a nivel de la secreción de las células del túndico. La secreción basal del páncreas es aproximadamente de 0.2 a 0.3 centímetros por minuto. Lo cual representa alrededor del litro y medio y dos litros al día. Miren la cantidad espectacular de líquido que se produce. Lo que pasa es que muchas veces el líquido es reabsorbido de forma notable por el intestino. Por eso es que nosotros cuando defecamos solamente hacemos alrededor de 200 gramos. Porque la gran cantidad de líquido que se formó en la saliva, la saliva se produce más o menos entre litro y litro y medio al día. El jugo gástrico es más o menos entre 800 y 1500. La bílice es entre un litro y medio y dos. El páncreas aproximadamente lo mismo. La secreción intestinal es alrededor de 3 litros. Entonces toda esa cantidad es reabsorbida en forma importante por el colo. Por eso es que solamente defecamos alrededor de 200 gramos. Después del riñón, el sistema que más absorbe agua es el intestino grueso. Bien, entonces el líquido es secretado por el páncreas y es la combinación, el líquido que se secreta por el páncreas es la combinación del líquido producido por los tubilis y el líquido producido por los acinos. Estos son los que nos interesan. Estos de acá son los islotes que forman el páncreas exócrino. No, nos interesan estos acinos. Entonces el líquido es secretado por las células tubulares y por los acinos pancreáticos. Entonces la función de los líquidos es básicamente ¿cuál? La de ayudar a transportar enzimas. Esa es la función principal, transportar enzimas. Entonces hemos dicho que el líquido se forma en el conducto pancreático y en los acinos. En el conducto pancreático se secreta más bicarbonato y menos cantidad de cloro mientras que en osacini se secreta más cloro y menos bicarbonato. Es al revés. Recordemos que el líquido tiene una composición isoosmolar. El volumen, ya hemos dicho, es de 1 a 1 litro por día. El pH es de 8. ¿Y es de 8 por qué? Porque básicamente se secreta bicarbonato. El cloro está en igual cantidad que en el plasma. El sodio y el potasio, perdón, el cloro es en mayor cantidad que el plasma. El sodio y el potasio es igual. El calcio, el magnesio, el zinc, el sulfato y el forfato en menor cantidad que en el plasma. Y esto es más o menos lo que sucede. A nivel de las células tubulares, de los tubuli, tengo una bomba sodio-hidrogenión. Esta bomba de sodio-hidrogenión hace que se introduzca a través de los vasos sanguíneos hacia las células asinares para llegar al conducto sodio, que va directo. El hidrogenión se forma a partir de qué? Del anidrido carbónico. Y este, a su vez, libera bicarbonato y hidrogeniones. Los hidrogeniones se van por la bomba e intercambian con el sodio, mientras que el bicarbonato se va hacia la luz. Entonces, en la luz ya tengo sodio, ya tengo bicarbonato. Ahora, este anidrido carbónico se formó en base a quién? Se formó en base a agua y en base a CO2. ¿Y el CO2 de dónde vino? Vino de la sangre. ¿Y el agua de dónde vino? También de la sangre. Y el agua va a atravesar y va a llegar hasta el conducto. Entonces, en el conducto tengo bicarbonato, tengo sodio y tengo agua. En condiciones normales, en condiciones normales, las enzimas están almacenadas en unos gránulos. Y estas enzimas se llaman simógenos. ¿Por qué simógenos? Porque todavía las enzimas no están activadas. Son enzimas que todavía no están activadas. Estas enzimas se secretan en forma inactiva. ¿Dónde están? En el sitio donde se van a activar. Se van a activar en el duodeno, fuera del páncreas. Entonces, las enzimas se forman dentro del asasini, se forman inactiva, llamadas simógenos, y se van a activar fuera del páncreas, en el intestino. ¿Quién se va a encargar de activarlas? La enteroquinasa. Entonces, el 80% de las enzimas que se forman, son enzimas que van a destruir proteínas. Son enzimas proteolíticas. ¿Quiénes estimulan? Esto, la colesistofinina, la vomesina, la sustancia P. Esos son los que van a estimular la producción. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que se active el IP3, que va a aumentar los niveles de calcio intracelular, que va a estimular la L-alginina para que se produzca óxido nítrico. El óxido nítrico va a estimular la producción de GMP cíclico. Este va a producir una proteina oquinasa que va a activar a los grándulos de simógenos para que se libere. Y se acuerdan que habíamos dicho que a veces en los pacientes que yo tenía úlcera duodenal podía haber pancreatitis también por calcio. Acá está la explicación. Entonces, a mayor cantidad de calcio, mayor liberación de simógenos. ¿De acuerdo? Y eso hace que se libere las enzimas pancreáticas. Hasta ahí, inactivas. Hasta ahí, inactivas. Viajan por el conducto, llegan por el conducto pancreático hasta la ampolla de váter, salen al intestino y ahí se activan. La secretina también tiene su papel, al igual que el BIP, el polipéptido intestinal vasoactivo. ¿Qué van a hacer ellos? Lo que van a hacer es estimular el AMP cíclico directamente, esto producir la activación de la proteína y masa, y esta es a su vez la liberación de enzimas. Ya sea por la secretina o el BIP, o ya sea a través de la gomecina, colesistopinina y sustancia P, cualquiera de estas sustancias, lo que al final va a producir, ¿qué cosa es? Liberación de enzimas inactivas. Entonces, para asegurarse el páncreas, para asegurarse que esas enzimas no se activen allí, porque puede haber un error y una de ellas de repente comienza a activarse antes de salir al nodero, es que el páncreas tiene una sustancia que se llama inhibidor de la tripsina. Y esta es una serina que es una inhibidora de las proteasas llamadas CASAL tipo 1, o con las siglas en inglés SPINC. Entonces, este SPINC 1 se encarga de asegurarse que ninguna se active adentro. Entonces, que se activen afuera. Es como en esas películas donde los adolescentes en el baile de promoción están ahí bailando y hay un profesor que dice, bueno, a raya, manténgase a dos pies de distancia, no se peguen. Un chaperón. Entonces, eso es la función de este SPINC. Evitar que se junten y se activen las enzimas. ¿De acuerdo? También, un mecanismo de defensa, también es la gradiente de presión. La gradiente de presión hace que el flujo pancreático vaya en dirección hacia el dodeno. ¿Para qué? Para tener lo menor tiempo posible la enzima, el menor tiempo posible en el páncreas. No vaya a ser que por alguna casualidad se active. Entonces, vamos a eliminarlo rápido. Como en las películas, cumple 18 años, vaya a hacer su vida afuera, ¿no es cierto? Entonces, lo menos posible es ahí. Y lo otro es disminuir la cantidad de calcio. Voy a hacer que por todas las formas posibles el calcio no aumente. Entonces, tengo tres mecanismos de defensa. El SPINC, que evita que se activen dentro del páncreas. Segundo, el grado, la gradiente, para que la velocidad del jugo salga lo más rápido posible y no se queden las enzimas mucho tiempo en el interior del páncreas. Y tercero, las bajas concentraciones de calcio. Esos son mis mecanismos de defensa.